Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Tras la mega marcha que reunió a 14.000 jóvenes para demandar seguridad en Celaya, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la identidad del presunto asesino de Gabriel Luna Ibarra, estudiante del tecnológico de Celaya. Fue cerca de las 9.40 de la noche de ayer que a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado publicó diversas fotografías de un hombre a quien identifica como Oscar Gerardo y que sería el presunto homicida de Gabo. Fue el pasado 28 de septiembre a las 10 de la noche que Gabriel Luna Ibarra fue asaltado por al menos dos jóvenes armados con navajas. En el atraco, el joven de octavo semestre de ingeniería del tecnológico de Celaya fue apuñalado en el hígado y pese a ser trasladado al hospital, murió horas más tarde. El primer tribunal colegiado en materia penal del 16º circuito no consideró procedente el amparo indirecto que presentó el ex sacerdote Raúl Villegas para acceder a una condena menor y salir antes de prisión. El amparo directo con el número de expediente 215-2018 presentado por la defensa del clérigo fue revisado por el tribunal y fue el magistrado ponente Roberto Hoyos Zaponte quien expuso el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado. El pasado 13 de febrero de 2017 se difundió que Raúl Villegas fue acusado por cinco casos de pederastía en agravio de alumnas menores de edad del Colegio Atenas en Irapuato. Por ello fue sentenciado a 90 años de prisión por dos denuncias. El ex vocero del arquidiócesis fue vinculado a proceso penal por el delito de abuso sexual y violación calificada en abril de 2018. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial pidió desde junio un informe a la refinería en Salamanca, ingeniero Antonio M. Amor, mejor conocida como Riama, pero no ha habido respuesta. Isabel Ortiz Mantilla, titular de la dependencia, explicó que en junio, aunque no estaban por encima del nivel de dióxido de azufre, buscaron prevenir más incrementos. En julio, el municipio amaneció con olores fétidos, aunque Riama negó ser la causante de ello. Mantilla señaló que, en conjunto con el Ciatec, realizan un estudio de olores porque el municipio lo amerita. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo conducido por Bania Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.